vamos a cosechar nuestras plantas de hierbabuena y quiero bueno contarles un tip sencillito y es que cuando vamos a hacer el corte tenemos que tener en cuenta donde está retoñando y lo vamos a cortar al ladito con eso estas hojitas van a estas estos retoños van a empezar a crecer pues vamos a cosechar por aquí tenemos más plantitas que podemos aprovechar este cultivo imagínense que se nos había secado y lo podamos todo todo y miren lo bonito que está está muy hermoso y pues hay que irlo podando para que la planta se vaya renovando y también ir haciendo nuestras aromáticas en casa en ocasiones tenemos nuestras plantas y no las aprovechamos al 100%